Todos queremos esa copa, vamos a prepararnos para hacer un buen jogo, para hacer un juego con mucho orden, con gran nivel de intensidad e inteligencia y creo que el grupo está muy dispuesto, muy motivado, saber que tenemos al frente un rival muy exigente, un rival bien estructurado es un jogo de 90 minutos, 95 minutos que vamos a aprovecharlo para querer esa copa que creo que Flamengo ha hecho un buen camino para lograrla todos los jugadores están dispuestos y bueno, creo que hacer sobre todo dos días muy importantes, domingo y lunes de entrenamiento que nos prepare ya para la cuarta feira, domingo y segunda